¡Suscríbete! 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 ¡Eh! 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 ¡Ja! 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 ¡Cuándo aquí estás, o te mando a Oscar! ¡Para que te haga la perra rata! ¡A la encuesta! ¡A la encuesta, San Manuel! ¡Sí! ¡Te haga la perra rata! Hooo... ¡Ahí! ¡Vencuent comprarme este rombro! ¡Le mire con mi rap! ¡Para que tu mamá! ¡Para que tu amor! ¡É, te haga raro canvieًa! ¡ctor! ¡Evet! ¡Çobs cuando dé más, mi cagas, yo quede al pecado, picada! ¡A la bolsa, aquí hice bala y quite loco, louco libertado! ¡Eique este rombro, meuco recote! ¡Qué digo, qué digo, qué digo! Quédé que tiene, que ella no tiene, sentí , que vente y quédé loco de robo flow, que vente y nada, mes chCTO, que no megradeco. Quédé noị loco y no me quiero ir. Quédé que este domdo loco loco, que viene, s위iz de robo flow. Queré que quien ella no tiene, él no quiere ir. Gracias.